Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Dynastic Campaign. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos con Admed primero, hijo de Mustapha segundo, patitodo. Bueno, Admed primero, el coalicionado, ¿no? Porque estamos bastante rodeados, o sea, cualquier vía de expansión posible está tapada. Es que quiero ir al oeste, tengo los Timuridas, que tengo que ir al norte, Commonwealth y Rusia, que quiero ir al oeste, España, que quiero ir al sur. Etiopía, o sea, vamos a perder un tiempo muy valioso aquí, mientras se calman un poquito las cosas. Etiopía me está haciendo claims, los Timuridas también, y yo lo que he hecho ha sido, en el último capítulo, me he tomado un tiempo para descansar, porque la situación era un poco difícil. Era un poco difícil, ¿no? Porque con tantas coaliciones no sabía por dónde tirar, tenía que pensarlo bien, y a ver cómo podía hacerlo. ¿Dónde vas, tío? ¿Por qué hacéis eso? En fin, nada, lo que vamos a ver es, si se calman un poquito las cosas, vamos bastante lento, vamos pensando, vamos a intentar recuperar dinero, seguimos integrando. Y una de las posibles expansiones es a través de Crimea. Crimea no está en coalición conmigo, pero está garantizado por la Commonwealth, o sea, que si ataco a Crimea vendría la Commonwealth solo, no vendría la coalición entera, y me lo podría quitar de en medio, que sería un bicho golpe. Me podría liar con ellos, y hacerle vasallaje, no, imposible. Así que lo que vamos a hacer es hacerle un claim, y en cuanto pueda, pues, ataco. Que aquí poco más puedo hacer. Bueno, van nuestras tropas por allí, tengo que ver el límite. Vamos a poner esa ahí, esa va bien por allí. Pide mogollón de acceso. Estos están bien. Tú estás bien ahí. Tú estás bien ahí. Y el problema es que tenía este que estaba aquí, que lo voy a mandar a Túnez. Porque tengo otro ahí en Calabria, que está sufriendo pérdidas, en cuanto pueda, pues lo quito de ahí. Se me va un montón de dinero en pagar refuerzos, en pagar soldadesca. Bueno, tecnología. Bueno, encima España me embarga, ¿no? Sí, me está embargando. Tecnología, estamos a puntito de subir a la 17, va a subir el límite, el límite un 50% más. Se me va a venir bastante bien para mover mis ejércitos tan masivos que tengo por ahí. Tengo también eficiencia administrativa, un 20% más. Eficiencia del desarrollo también, un 10% más. La universidad, ¿eh? Vamos a... Si tengo dinero, vamos a construir universidades en nuestros sitios más importantes. Y otra cosa que iba a ir yo viendo mientras es... ¿Dónde estás? Los estados. Nuestras áreas principales de nuestra cultura, tenía que compararlo con la cultura. Tenemos que hacer estados toda Arabia, en la zona de Egipto, en la zona turca, en la zona búlgara y en la zona griega. Eso... Ahí está. Se nos acaba la tregua con Luca. A ver... Vale, toda esta zona... Esto es el bien. Pues ya... Hostia, ya estoy enfermo, tío. No puede ser. A ver primero ha caído enfermo y no puede manejar todos los aspectos de llevar a los otomanos por el momento. ¿Cómo lo llevaremos? Pues más poder a los nobles, que me da un menos 10 de tax. Los humera ganan 10 de lealtad. O... Vamos a descentralizar el poder, que le daría 10 a los mercaderes. Son 10 años. O sea, me daría 0,50. De autonomía. Esa misma. Vale, y esto es lo que decía. Es hacerlos... Son terrenos bastante pobres. O sea, que en realidad tampoco sé si merece la pena... Es que no sé si merece la pena. Tenemos el desarrollo... Este es el desarrollo, sí. Tenemos el desarrollo que es bastante poquito. Comparado con la zona de Anatolia, que es la parte más rica. Bueno, el comercio global para Venecia. Mercader más unos. Yo creo que el problema nuestro de los ingresos... Está aquí. O sea, nosotros necesitamos mucho más poder aquí. Estamos haciendo una flota que vamos a ponerla... A proteger el comercio ya en Basra. Se lo lleva a Venecia. No, en Basra no. Lo vamos a poner 75 aquí. Lo vamos a poner aquí. ¿Por qué se va tan poco? Ah, no. 2,87. Por aquí se va 8,1. Este. Pero aquí tenemos que empujar. Necesito un comerciante más. Que me lo va a dar el comercio global. Así que de momento... De momento va a ser en Basra. De momento va a ser en Basra. Necesito un comerciante más. Dos comerciantes solamente para un imperio tan grande es... Mucha tela. Estamos a puntito de anexionar Persia. Vamos a ver cómo cambia la economía cuando la hagamos. Persia es bastante buena. Sobre todo el control del nodo que me da esa Marcanda. Es que mira el cabrón este se lo lleva todo. Es que se va todo para el norte, macho. Si, vamos por primera. Ganamos piedad. Tenemos 9,94 por aquí. ¿Dónde está el otro comerciante? Ah, lo tenemos aquí. Aquí tenemos un 39. Un 37. Un 10. Vamos a probar. Este es un 55. Vamos a probar nosotros aquí a transferir el poder. El de Basra. Porque esos 13, macho. Que se los lleva la Commonwealth directamente. No, Commonwealth no. Todo para Rusia. Para Inglaterra. Y para el Báltico. La Rusia tampoco se queda con mucho. Vamos a ver qué tal lo hace. A ver, tiene que pasar al mes. El 27, el 25, el 26. Ahí está. Sí, tengo. Hostia, es que fíjate. Vamos a ver si cambian un poquito las arcas. Toda Constantinopla. Tenemos un 83% aquí. Suficiente. Perdemos solamente 3. Pero hemos ganado aquí bastante. Los veis. Se están pidiendo más poder. Joder. Joder. Sí, vamos a perder legitimidad a cambio de un 10 solamente de autonomía. Porque un 30 me parece demasiado. Y 1700. Yo creo que lo tengo que pagar. Porque estoy perdiendo ahí mucho dinero. Sobre todo en intereses. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército ahora que estamos en paz. Para ganar un poquito más. Coger un poquito más de margen. Y tenemos conversos a los herejes de Giri. Que están aquí. En Creta. Vale, por fin. Podemos hacer corre. Listo. A ver, las de energía ya estamos por detrás. Bastante bien. Vamos a ponernos ahora por delante. Esta. Mejora de relación es un 30%. De momento esta. No la voy a coger. Voy a coger esta. Me parece más importante. Sobre todo la que tenemos un 4% del Global Trade. Vamos a subir la tecnología antes de que se haga más caro la aprendización. La primera circunnavegación va para los franceses. Y vamos a investigar la universidad. Bueno. Y tenemos Persia. Buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos Persia. Nos da una reputación diplomática de menos 3. Ahí está. Y vía libre hacia aquí. Dime que sí, que ahora puedo. Oh, esto me parece a mí. Me parece a mí que esto va a ser la caña. Vale. Pues tenemos el consejero libre. De Persia. Lo vamos a mandar a hacer reclamaciones. A ver. Vamos a bajar un poquito. Vale. En Soba ya son verdaderos creyentes. Bien. O sea, tenemos comercio. Comerciamos. Controlar la mayor parte del comercio de lana. Nos da culturas promovidas. Más uno. Eso habría que verlo también. Y esto. Es para buscar la consorte. Nueva consorte 344. 435. La consorte en realidad. Vamos a ver cuál es la mía. Ah, no tengo consorte. 344. En realidad da igual. Pero voy a elegir la que yo quiera. Vale. Ok. Bueno. Pues sin perder más tiempo. Vamos a venirnos aquí a Crimea. Y vamos a hacer ya un claim. Y la voy a hacer evidentemente en Teodoro. Que me parece que es la zona. Tenemos Kafa. Tenemos a Zoh. Entonces yo voy a buscar Crimea. 31 de desarrollo. Vamos a intentar hacer Crimea. Pues vamos al lío. Voy a traer este por aquí. Este es de Persia. Voy a traerme también los ejércitos. Este hay que traérselo también. Por aquí. Y me voy a traer también este de Túnez. Que se venga por aquí. Vale. Mientras van llegando. Voy a coger y voy a hacer una limpia de fuertes aquí. Porque ya el de Barra. De la zona que está de Barra. Ya no nos merece la pena. Así que lo voy a quitar de aquí. ¿Dónde estás? Ese fuera. Este del valle de Baddak. También lo voy a quitar. Fuera. Voy a quitar este que está aquí. De Acervallán. Uno de nivel 4. Lo que se nos tiene que estar quitando bastante dinero. Y voy a quitar también este de aquí. El de Sirva. Y Francia nos dice... Ah, que nos va a dar de Prestigio. Diez de Prestigio de gratis. Vale. No. Prestigio esto y... Pero bueno. Los franceses son amigos. Los franceses son amigos. Bueno. Vamos a ver por aquí. A ver si hay alguno que tiene Claims. Porque a lo mejor nos interesa hacer otro. ¿Qué va a ser yo? Mevar. Nah. En realidad no. En realidad no los podemos comer a todos. Yo creo que va a ser Mevar y va a ser Crimea. Las empresas que haga este emperador en su reinado. Bueno. Tenemos aquí ya 70 Ks. Brandenburgo está en la guerra también. Una idea nueva. La idea administrativa. Rápido. Ahí viene otra. Otro set de ideas. Así que... Estamos a 403. Yo creo que sí. Que desde aquí a que terminemos la guerra nos da tiempo. Bueno. Tenemos la benevolencia. Que nos da mejorar las relaciones un 30%. Cosa que no vamos a necesitar. Pero bueno. Tenemos red de espías en España. Y en cuanto pueda le hago otro claim. Y este... Joder. ¿Otra vez a perder dinero? No, no, no. Lo siento mucho. Perdón. Ni un duro. Ni un duro. Caluga. Caluga. ¿Dónde está? Caluga. Luga. Caluga. Mejorar las relaciones con Deli. Que me va a dar uno de reputación diplomática. Y... Chipsack. O Kips. Como se diga. Kip. Dios. Que provincia. España me anuncia como rival. Y esta me parece bien. Porque... Con Oirad vamos a pegar. Vale. Pues ya tenemos un casu peli ahí de gratis. Oirad. ¿Lo vamos a pegar con Bim? ¿En serio? ¿Seriously? Eso me parece... Me parece exquisito. Exquisito. Bueno. Este viene por aquí. Vamos a venir a echar una mano. Yo creo que vamos a ir... Subiendo ya el mantenimiento. Bien. Tengo beneficios. Portugal me está embargando. También por ser unión personal de España. Estos son tres fuertes. No sé qué coño hacen aquí. Pero bueno. En fin. Tengo aquí otros 26. Que los voy a traer por aquí. Este fuerte también lo voy a quitar. De aquí. De afuera. Y todos los demás. De momento. Están correctamente colocados. Vale. Pues que pase el tiempo. Vamos a por Crimea. A ver. Tenemos 30 de... No puedo hacerle claim todavía. ¿Cuánto necesito? 35. 35. Hay que esperar un poquito a que se calme la situación de la... Expansión agresiva. Pero mientras podemos ir jodiendo a los demás. Bueno. Una cosa que voy a hacer que me iba a gastar dinero. Dinero bien gastado es... Una universidad en la capital. Eso sí. En Alejandría. Vamos a poner otra. Tenemos un poco de desarrollo. Alejandría. Debería tener más. Bien. Por fin. Un evento bueno. Ahí está. Y debería poner también otra aquí en Sham. Esta ha sido bastante buena. Está menospreciada. Genova entra en la coalición contra nosotros. Otro más. Sham. Ahí está. Y quizás... Joder Genova. Déjame. Quizás en... ¿Cuál era la buena que estaba por aquí? No, 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 vale. Esta. Pasa que esta... Sí, esta sería... Esta estaría bien. Porque es terreno montañoso. Y tiene un coste de desarrollo del 50%. Estarían poner una universidad aquí. Sobre todo porque tiene estas cosas. Son 290. Me lo puedo gastar. Vamos a poner ahí otra universidad. Bueno. Ya estamos preparados. Mira, 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 todo lo que hay aquí ya. Tupén. Hola. Vamos a ir a por Crimea. Vamos a colocar... Este por aquí, cerquita. Para ver si le hacemos un wipe. Rápido. Este es el de... Sinan. Y este es el de... Seman. Vale, pues Suleiman. Vale, ahí está. Este lo vamos a poner aquí de apoyo. Este lo vamos a poner aquí de apoyo. Y estamos preparados. La hostia se la tiene que llevar. Vamos a hacer si me deja otro claim. ¿Va a hacer otro claim? Antes de declarar la guerra me voy a esperar a tener 25 para hacer otro claim. El elán de nuestro army pone el miedo en el enemigo. 25 de prestigio ahora. Le podría haber dado más disciplina o algo. Más moral. Empezamos a perder pelas. Es hora de atacar. Vamos, 22. Un poquito más. Un poquito más. Voy a pasar un par de meses. 24. Joder, un mes más. ¿Rusia me pide acceso? No. Ahí está. Bueno, pues lo tenemos... A huevo. Vamos a hacer otro claim. Y esta vez... Creo que va a ser en Teodoro. Sí. Va a ser en Teodoro. Ahí está. Para que nos salga un poquito más barato. Vale. Bueno, pues ya tenemos el claim. Y vamos a ir a por la... Vamos a ir a por ellos. Bueno, pues vamos a por Crimea. Vienen todos. Pero yo me basto. Ah, claro. Bueno, muchos más se van a enfadar conmigo. Pero me da igual. Porque ya están todos dentro del... Están todos dentro del bloque. ¡Eh! La tregua. ¡Eh! La tregua. ¿Cuándo es la puta tregua? Crimea. En el 14. Bueno, hay que esperar 3 añitos. Me cago en su puta sangre, macho. Bueno, pues... Nada. Hacer un poquito más de... De pelas. ¿Qué putada, tío? No me acordaba de la tregua. Estaba ahí ya con todo preparado. Todos los caballos preparados. Todos los caballos ensillados. Los hombres pertrechados. Y va a haber que esperar un poco más. Vamos a ver cómo va nuestra... Nuestro amor. Bueno, nuestra mayoría del mundo nos odia. La expansión agresiva... Está desatada. Pero va a ser Mevar el siguiente. Que ya no me tiene en alta estima. O sea que... Bueno, vamos ganando pelas. Hay que construir más universidades. Hay que mejorar estas ciudades que están por aquí. Esta está a puntito ya de... Construirse... La de Alejandría también. No sé si alguna más... Quizás tú, ¿eh? Tú me puedes estar bastante bien. Le pedimos dinero aquí a los... Aquí tenemos piratas. Hijos de putas. No españoles. No españoles. Los piratas que están por ahí. Aquí ganamos cuatro. Aquí ganamos cinco. No mucho. Valakia ha sido descubierto. Mientras hacía... Ponías pies en nosotros y en nuestro basal. Pero no me quiere mucho, la verdad. Así que voy a intentar darle un poco de amor. Vamos a ver Constantinopla. Está a puntito ya. Vamos a ver si le sacamos un poquito más a esta. Ahora está tocha. Bueno, las barracas las podemos modificar para sacar... Ah, podemos elegir hijos ya. A ver quién podemos elegir. ¿Quién va a ser Arce? 5-1-5. 4-1-4. 3-5-1. Creo que va a ser el más fuerte. 5-1-5. 5 de administrativo y 5 de militar. Que es lo que se va a necesitar. Así que yo creo que... El próximo... Oh, no. Mural tampoco. Admet, como yo. Admet. Mi hijo. Espero que me salga bien. Que no me mate. Yo ahora mismo tengo... 30 añitos. Y el valí son solamente 10 añitos. Saco 20 a mi hijo. Saco 20 a Arce. Vamos a ver... Si no me mata o si no me asesina o qué. O si no se me revela. Porque... Ah, está bien. Hago un wealth. Me está saboteando. Aquí va a haber que hacer algo en Constantinopla. Esta está bien. Hacer la plantación aquí. Porque es la capital. Cuesta una pasta. La verdad. Entonces... Eh... Prefiero... Hacer las barracas. Vamos a dar un poquito más baratas. Vamos a dar un poquito más de límite de manpower. Porque, por ejemplo, luego en Alejandría... Aquí sí que se puede hacer una... Una plantación. Esta sí. Esta nos va a dar mucho más. Una factoría ahí. Ahí está. Y mientras pues sigue pasando la tregua hasta el 14. Creo que voy a mover las tropas hacia Mevar. Porque creo que ahora sí. Ahora sí que sí. Me voy a mover esta al 26. También. Y me voy a mover la de 9. Esta de 9 la puedo quitar. Si es que en realidad... Está ahí. En realidad lo que pasa es que me está quitando... Dinero así. Porque sí. Mevar está liado con... Mevar está liado con... Mevar está liado con solamente Orisa. O sea, yo creo que es que me lo puedo zampar. Galeras y transportes. Dos galeras. ¿Qué hacen estas dos galeras? Son de Persia. Bueno, esas galeras aquí no hacen nada. Y estas también son de Persia. Así que nada. Bueno. Bueno, nos quedamos con nuestra flota. Esta que está aquí. Son galeras también, tío. Estas no me merecen la pena tenerlas aquí. Me las voy a llevar a... Nada, nada, nada. Va a haber que hacer más barcos de comercio. Que se pagan solos. Esta de 14, 14, sí. Vale, estos están en el Mediterráneo. Transportes y transportes. Con este dinero que tengo aquí. Que ganamos 40. Va a haber que subir el límite de Trade. Vamos aquí en Constantinopla. Una, una, dos, tres. Ya no me da para más. Ya no me da para más. Bueno, nos acercamos a... Estas dos timurias. Y voy a ver lo de las culturas. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Espero que os haya molado este. Seguimos con el net primero. Esperando a que se calmen un poquito las cosas. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos. Si queréis más, suscribíos. Nos vemos, chavales. Gracias. 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 Gracias.